Observando una fotografía que tenía guardada en aquel viejo cajón donde dormía Hola gente, nosotros somos el Grupo El Corte, Mauricio, Carlos Loquillo Queremos mandar un fuerte abrazo y un saludo a Dana, nuestra difusora, a Jolly y a Jorjito que están haciendo el reaguante en la radio, Radio Tecabe ¿Escuchen la radio? ¿Nos pueden escuchar a nosotros ahí? Sí, toda nuestra música la podés encontrar de ahora en más ahí en Tecabe Emisora por internet, bueno, empecé a pedirlo porque en 2013 El Corte se vino con todo En Facebook, acordate, Grupo El Corte, en Facebook, empezá a seguirnos, si El Corte la rompe Grupo El Corte, yo estuve, Dani El Corte, estamos en contacto, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!